Buenos días chicos, 16 de noviembre, estamos para empezar una nueva salida a recoger nuestros hongos y nuestras setas y bueno, hoy espero que se dé bien, que cojamos diversas especies, voy a una zona donde suele salir seta de piazul, seta de cardo, champiñón y bueno, os voy a ir enseñando todo lo que veamos, ¿vale? Un saludo chicos Mirad que florecita chicos, la vamos a encontrar aquí, más bonita, el cardo Mirad que guapas Y sanas, y aquí hay más Y esta chiringuita, la dejamos Mirad, otra flor, chico, muy guapa Mirad que bonitas Aquí tenemos otra Mirad, si os dais cuenta El sombrero tiene agujeros ¿Por qué han llegado hasta ahí los gusanos? Seguramente tengan gusanos A comprobarlas, si acaso alguna, ¿no? Mirad, esta agujereada Y esta también Y esta también Mirad, masetitas chicos Qué guapas Y qué sanitas Perfectas Mirad, ¿qué hay? Esta otra que han pisado O algo Esa mitad Mirad, estas que bonitas Mirad, chico, qué champiñoncitos Más guapos Corta un poco ahí el sombrero Mirad, qué bueno es Y aquí hay una sequita de carne Mirad, chicos Qué brote más guapo De lepistas acabamos de encontrar Lepista personata Mirad, qué guapa Mirad, qué bonitas Con el pie morado Hay unas cuantas, ¿eh? Por aquí sí Por aquí sí Estas dos Mirad, qué bonitas Mirad, qué bonitas Ahí hay un setón enorme Ahora os lo enseño Esta está arrancada Si no sabéis lo que son No arranquéis las setas Mirad, qué bonitas Mirad, qué bonitas Mirad, qué bonitas Hay ahí Las setas de calvo Muy guapas Mirad lo que hay aquí os suenan los troncos a cortar por aquí hay otra muy guapa también y mirad estas también, que guapas, estas han pisado y ahí hay otra con forma de corazón mirad que guapas chicos hemos encontrado aquí un brotecito de lepistas mirad que bonita y mirad estas que guapas ahí van a ser rote mirad que guapas aquí está saliendo una flor vamos a ver si se puede cortar bien sanitas una florecita guapa chicos bueno chicos hemos llegado ya al final de nuestra jornada nos ha dado mal y bueno hemos cogido tres especies champiñones hemos cogido seta de pie azul lepista personata y seta de cardo así que nada este es el resultado de lo que hemos ido cogiendo chicos está en un vistacillo mirad que bonita la cesta así de nada chicos espero que os haya gustado gracias a todos por seguirme por ver mis vídeos a la gente que se va suscribiendo poco a poco aunque todavía somos poquitos pero somos de calidad un abrazo chicos y